En el día de hoy nos encontramos haciendo en alianza con la Fundación FinSocial y por medio de la Clínica Ophthalmológica del Caribe una jornada de optometría a todos los beneficiarios de esta estrategia. Trabajando por los niños del semáforo se dedica a realizar la gestión del desablecimiento de derechos de los niños que antes se encontraban trabajando en las calles. Esta jornada de optometría es importante porque hace parte de la gestión del desablecimiento de derechos para todos estos niños que no estaban recibiendo servicios de salud. Se han impactado más de 300 niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Barranquilla. Esperamos poder seguir contando con empresas como la Fundación FinSocial y la Clínica Ophthalmológica del Caribe y que más empresas se puedan unir para fortalecer los niños, niñas y adolescentes del Distrito de Barranquilla.